Y quiero darle la bienvenida a Pablo González. Él nos va a hablar de lo que es la nueva economía digital de Bitcoin. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por tenerme acá. Les voy a platicar un poquito de Bitcoin y de lo que estamos haciendo nosotros con Bitcoin. Realmente es muy importante para nosotros los casos de uso reales de Bitcoin, de cómo ya se está implementando y cómo está teniendo algo de tracción esto. Pero bueno, primero soy el director general de Bitso, uno de los fundadores. Y lo que Bitso es, es una plataforma para comprar y vender Bitcoins en México de una manera fácil, rápida y segura. Lo que nosotros hacemos es, tenemos el mercado de Bitcoins con pesos mexicanos más grande y podemos permitir a cualquier persona accesar esta nueva economía digital. Pero bueno, ¿por qué es importante el Bitcoin? Para entender un poco de... Ok, tienes una plataforma de esto, pero ¿para qué importa? Les explico un poquito de Bitcoin muy básico. Ahorita hay gente que hay unas pláticas que se van a enfocar un poco más en Bitcoin. Por ejemplo, la comunidad de Bitcoin Monterrey, a las 10 de la noche, va a dar una plática más extensa sobre la tecnología y las cosas específicas. Pero muy fácil, Bitcoin es un activo digital que puedo mandarle de persona a persona. No paso por un intermediario. O sea, yo puedo mandarle dinero a quien sea, sin pasar por una entidad financiera. Más que eso, es un protocolo, es un medio de pago y es algo que es entendido por un protocolo. Que las máquinas pueden entender y que las máquinas pueden comunicarse entre ellas para mandar valor. Esto es algo que nunca antes en la vida se había visto. Entonces, los sistemas financieros, para los que no saben, la forma en que han funcionado es que mientras más cerradas tienen las puertas, mientras menos personas tienen acceso a editar estos sistemas financieros, más seguros son. Entonces, es un sistema de cerrar puertas. Lo que Bitcoin hace, Bitcoin cambia el paradigma completamente. Lo que Bitcoin hace es que mientras más abiertas sean las puertas, mientras más personas tengan acceso a este ecosistema, más seguro es. Entonces, la seguridad se da por el poder de las masas, por la atracción, por todo este tipo de cosas. Y esto cambia muchísimo el sistema financiero. Lo que nosotros vemos, la idea de Open Access, son muchas propiedades similares al Internet. Yo esta gráfica, es por la que me levanto en las mañanas y me gusta echarle ganas a lo que hago, porque veo, por ejemplo, PayPal. Y esto es una gráfica de la cantidad de proyectos o repositorios que se han subido a GitHub, que le hacen referencia a PayPal, que es una empresa del 98. Cualquier comercio de e-commerce o lo que sea, sube su proyecto y se agrega a las referencias. Aquí vemos las referencias de Bitcoin, que es una tecnología del 2009, y la curva es exponencial. Esto es a diciembre del 2015, ahorita es muchísimo más alto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque Bitcoin es un sistema abierto. Yo no le tengo que pedir permiso a nadie para inventar. La idea de que alguien pueda conectarse al protocolo y empezar a hacer sus propias invenciones en el protocolo, es súper poderoso. Y estamos viendo una cantidad de innovación. A mí me gusta decir mucho que llegó la era de la creatividad financiera. Algo que no se había podido. Si tú querías proponer algo en las finanzas, tienes que trabajar en un banco, y tienes que tener cierta posición, o tienes que trabajar en el Banco de México, o lo que sea. Con esto yo no. Yo me conecto, no le pido permiso a nadie, y empiezo a trabajar arriba de la tecnología de Bitcoin, de blockchain, y puedo crear mis propias aplicaciones financieras, cualquier tipo de estas cosas. Cualquier tipo de aplicación que tenga que ver con sistemas de confianza. Entonces, contadores, legales, hay mil aplicaciones que pueden hacer con esto, y ahorita estamos viendo las aplicaciones financieras en la parte de Bitcoin. Pero, oigan, ¿me escuchen bien? Ah, perfecto. Entonces, lo que nosotros notamos, pues esto está padrísimo, le puede traer mil cosas al país, le puede traer mucho en cuanto a resolver temas de transparencia, de corrupción, cosas así, pero si no hay nada en México que conecta al mundo real, ¿de qué te sirve? Es un problema que nosotros notamos, que para las personas en México, accesar esto, tener los valores de Bitcoin, tener este acceso, es algo difícil. Y luego, y por eso empezamos Bitso, y en el proceso notamos que las transferencias de dinero son muy caras. México, por ejemplo, es el país en Latinoamérica que más pagos internacionales hace, saliendo y entrando de México. El corredor de remesas más grande del mundo es de Estados Unidos a México, son 25 mil millones de dólares anuales, y no nada más eso, importación, exportación, son 800 mil millones, o sea, muchísimo más grande. Entonces, México vive mucho las transferencias internacionales, pero ¿qué pasa? ¿Por qué son tan caras? Y ahorita les voy a explicar un poquito más de esto y cómo se está usando Bitcoin para mejorar este tipo de cosas. Pero bueno, como funcionan las transferencias bancarias, sobre todo internacionales, es que dos bancos tienen que tener un trato uno con el otro. Tienen que tener un acuerdo comercial, tienen que tener un contrato, un banco tiene que tener una cuenta en el otro banco y el otro banco tiene que tener una cuenta en ese banco y así se compensan. Es la manera como que funcionan las compensaciones de banco a banco. SPAY es un poquito diferente, SPAY es el sistema que tenemos en México para hacer transferencias nacionales. Pero bueno, esto es muy interesante porque siempre he sido, o sea, son temas de contratos, temas de confianzas, yo confío en esta otra identidad financiera, ¿no? Y cuando creemos una transferencia internacional, lo que termina pasando es que es una cadenita de tratos personales. Una cadenita que si yo quiero mandar dinero a China, por ejemplo, a lo mejor mi dinero va a ir a Santander, de Santander se va a ir a Standard Chartered Bank en Estados Unidos, de ahí se va a Bank of America, luego se va a Barclays en Inglaterra y termina en ICBC, en China o algo así. Entonces, esto termina siendo cero eficiente. Aquí ven, pues son seis bancos, los que tengo y esto depende de si son cuatro bancos o cinco bancos o seis bancos o siete bancos y así. Entonces, de repente, banco número cinco, por ejemplo, le llega la transferencia que yo le estoy mandando a mi prima que está en Australia y el banco en Japón dice, oye, qué onda con este, oye, banco cuatro, qué onda con tu transferencia que me mandaste, ¿no? ¿De dónde viene este dinero? Y dice, viene de México. Ah, pues yo tengo una política que no acepto dinero de México. Y así es. Y ahí va de retache la transferencia. Y este, y oye, o de dónde viene, no, pues no sé, tengo que preguntarle al otro banco. Entonces, es como un teléfono descompuesto. La tecnología, hay un sistema que se llama Swift, que lo que hace es mensajería entre bancos. Y sí, se ha mejorado, o sea, sí hace algo para los bancos, pero realmente no ha hecho mucho. Mira, les voy a pasar el siguiente slide. Este se ve medio mal, pero es una foto de Twitter que vi ayer. Hubo la conferencia latinoamericana de Swift, o sea, la reunión, esta semana en México. Y, bueno, también para presumirles, nosotros competimos en una competencia adentro de la conferencia de Swift, que se llama Inno Tribe, y quedamos en el primer lugar de Latinoamérica. Estamos muy orgullosos, pero se me hizo interesante que nosotros, esto es lo que estamos tratando de mejorar, el sistema de transferencias internacionales. Y esta imagen venía con, esto es real, ahí ven toda la cadenita de bancos, y decía que Standard Chartered, que es un banco en Estados Unidos, que su modelo de negocio se centra mucho en este tema de transferencias internacionales, que ya tiene una nueva tecnología para poder trackear el movimiento de dinero como si fuera FedEx. Eso es el 2016, ¿no? O sea, cómo no pueden, hay humanos que están procesando estos pagos internacionalmente, y los humanos pues andan a trabajar a las 9, y si hay una diferencia de horario, pues luego no lo procesan hasta las 10, cosas así, así realmente se mueve el dinero internacionalmente. Pero bueno, lo que el Bitcoin hace, ese sistema detrás de tratos de confianza, lo digitaliza. Yo puedo recibir Bitcoin de cualquier persona sin ni siquiera conocerla, y a la hora de que yo recibo ese Bitcoin yo estoy 100% seguro de que tengo esos fondos. Yo no necesito confiar en la contraparte, yo no necesito tener un contrato con la persona que me está mandando dinero, y esto es porque es un protocolo, es como el protocolo de SMTP, que es el protocolo que usan para mandar mails, para que las máquinas se comuniquen entre sí y puedan mandar mensajería a través de mail. Aquí este es un protocolo para mandar valor, entonces las máquinas entienden este protocolo, checan que sí se recibió el valor, y yo no tengo que tener un trato con una empresa en China, generalmente puedo tenerlo para hacer mejor la experiencia, pero no lo tengo que tener para yo recibir dinero de China. Entonces lo que nosotros hicimos, viendo eso, conectamos el sistema SPAY de México, del Banco de México, que es de los más eficientes del mundo, la verdad en México tenemos, yo creo que el sistema de pagos interbancarios locales, más eficiente de todo el mundo, sobre todo con todo lo que hemos visto, nosotros conectamos al SPAY, estamos conectados al SPAY como un banco, podemos convertir de dinero en cualquier cuenta de banco, a bitcoins en China, o a bitcoins en Japón, o a bitcoins en donde sea del mundo, en menos de 30 segundos. Y esto es muy poderoso porque el bitcoin no conoce fronteras y como funcionan esas transferencias internacionales de valor, es que se usa el bitcoin como un vehículo para cruzar esas fronteras. O sea, tú compras bitcoin en México, lo mandas a Australia, lo vendes en una empresa similar a Bitson Australia y ya tienes dinero en tu cuenta de banco en segundos. Entonces, un poquito el flujo ahorita lo que podemos hacer, todo esto que hacemos, aparte de que es rápido, de que el costo es mucho menor, o sea, costos de transferencias internacionales que a lo mejor es 20, o sea, 0.2% sobre lo que dicen el mid market rate, que es el mejor tipo de cambio que puedes conseguir. Nosotros podemos conseguir este tipo de cosas, gracias a que usamos bitcoin para mover valor y realmente tratar de romper esas fronteras que existen. En los sistemas internacionales, o sea, ¿cómo es posible que yo puedo mandar un whatsapp al otro lado del mundo, pero no puedo mandar 10 pesos? Antes de que existiera Bitso, era imposible mandar, por ejemplo, un dólar de una cuenta de banco de Estados Unidos a dinero en México y ahorita ya se puede. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es conectar a México, las finanzas de México con el mundo utilizando bitcoin. Y estamos creando estas partnerships, este tipo de cosas para que las gentes, para crear experiencias de usuario un poco más accesibles. Que yo pueda mandar dinero a Brasil o que pueda conectar un app y pueda construir arriba de esta infraestructura para mandar dinero, por ejemplo, a Bélgica. Pero bueno, un poquito hablando de las APIs, nosotros nos vemos como una infraestructura que conectamos al sistema tradicional con esta nueva economía digital, que trae varias ventajas. Entonces, ahorita tenemos, por ejemplo, diferentes servicios montados arriba de Bitso, que utilizan el mercado que nosotros tenemos, la conexión bancaria que nosotros tenemos y pueden implementar diferentes casos de uso. Por ejemplo, Bitnexo está acá, ellos son una excelente empresa, van a presentar a las cuatro y se dedican a hacer transferencias de Latinoamérica a China y viceversa. Y ellos usan nuestro servicio y usan nuestras APIs para mandar dinero de forma programática, de forma barata y realmente no tienen que tener una gran inversión en México. Tenemos procesadores de pagos que permiten a los comercios aceptar Bitcoin y recibir pesos, empresas de remesas, wallets, cosas así, que mandan Bitcoin, que mandan dinero de Estados Unidos a México, de Canadá, por montos súper pequeños. También tenemos caridad, o sea, sistemas de caridad de donaciones. Se llama Bitki, por ejemplo. Y usamos una empresa, un NGO aquí en México, pues levantó dinero usando Bitki y nosotros le convertimos a pesos, a dinero útil y así lo hacen. Entonces tú puedes levantar tu caridad y levantar fondos de cualquier parte del mundo para una buena causa. Entonces no nada más estás limitado al dinero que te pueden dar en México, pero ya tienes, te pueden dar dinero de China si quieren y creen en lo que estás haciendo. Pero bueno, les voy a pasar un video rápido de lo que hicimos con Bitwitch recientemente. Esto es muy interesante porque cambia la forma en hacer negocios gracias a Bitcoin. ¿No hay audio? Oye, ¿no hay audio en el video? Bueno, ¿audio? de México para empresas en Estados Unidos y Europa tiene grandes ventajas. Trabajar freelance desde México para empresas en Estados Unidos y Europa tiene grandes ventajas. Puedes obtener sueldos más competitivos y experiencia internacional. Desafortunadamente, el proceso de pago desde el extranjero es caro y largo. Si recibes tu pago por medio de transferencia internacional, terminas perdiendo dinero en comisiones y además no puedes disponer de tu dinero hasta varios días después. En Bitso, estamos muy contentos de anunciar nuestra alianza con Bitwitch con el fin de hacer tus pagos desde el extranjero más rápidos y baratos. Si eres un freelancer que recibe pagos desde Europa y Estados Unidos, esto te interesa. Esta alianza permite a tu empleador realizar una transferencia bancaria en su país para que tú recibas el dinero en México más rápido y con comisiones más bajas. logramos esto utilizando la tecnología Bitcoin de manera transparente para mover tus fondos internacionalmente. Después, lo convertimos a tu moneda local. Bitwitch cuenta con herramientas que te dan completa visibilidad de tu transferencia y además es más barato que servicios como PayPal. Todos los usuarios de Bitso que se inscriban con este código obtendrán 5 dólares a la hora de hacer su primera transferencia. Bitso y Bitwitch se unen para hacer más rápidos, fáciles y baratos los pagos por tus servicios desde Estados Unidos y Europa. Bitso, el puente a la nueva economía digital. Bueno, la razón por la que quería enseñar ese video es porque es algo que acabamos de sacar y permite a freelancers en México aceptar su nómina vía Bitcoin y les llega más dinero de lo que les llegaría si les pagan por PayPal, es instantáneo, es transparente o por ejemplo se las mandan con transferencia bancaria. Tenemos muchos freelancers que es algo que no pensamos que iba a pasar pero veíamos que había freelancers que estaban recibiendo sus nóminas en Bitcoin, hicimos la alianza con esta empresa que eso se dedican y lo hacemos de una forma más transparente, más fácil, es más, ni siquiera tienen que saber qué es Bitcoin para poder recibir sus nóminas internacionales. Pero la razón por la que lo quería enseñar es porque Bitwitch y Bitso no tuvimos que hacer un contrato, no tuvimos que ir por un proceso de abogados para poder hacer una alianza comercial, no fue un proceso de negociación que dura mucho tiempo, así es como se mueve el mundo financiero. Entonces cuando yo veo las fintechs y este escenario que es de fintech, esto es de lo más relevante que tiene Bitcoin, que tú puedes comerciar con alguien y lo único que tienes que hacer es hablar Bitcoin. Bitwitch y Bitso platican Bitcoin, sí colaboramos para hacer la animación y cosas así, y hacer la integración a los APIs, pero realmente lo que nosotros hacemos es platicar Bitcoin, hicimos la integración en un par de días y ya de repente había un servicio completamente nuevo que no existía, totalmente conectado a Bitso. Entonces esto es algo que no se podía hacer antes en el mundo y yo creo que el futuro de las finanzas va a ser así. O sea, imagínate que Yahoo tuviera que tener un contrato con Google para que puedas mandar emails de Yahoo a Google, no tendría sentido, pero así es el mundo de las transferencias de dinero y nosotros estamos tratando de cambiar eso. Bueno, un poquito de, o sea, ya vemos casos de uso que la gente está utilizando Bitcoin para cosas reales, antes era especulación, antes era, y hay otros tipos, hay otros sistemas de blockchain muy interesantes que todavía son, o sea, se están haciendo cosas padres, pero el único en el que realmente gente real está viendo los beneficios de esto es Bitcoin, o sea, que ya le está llegando al consumidor final y que se está empezando a masificar de cierto modo. Vemos aquí las transacciones en la red de Bitcoin en el 2015 y ha crecido muchísimo la cantidad de transacciones. Un poquito lo que hemos visto, bueno, en Latinoamérica es la zona de crecimiento más grande. Hubo un estudio que es uno de nuestros partners BitPay, que procesan los pagos en México con nosotros y ellos dijeron, bueno, o sea, en el 2015 en Latinoamérica Bitcoin, la cantidad de transacciones el uso subió más de 1700%. O sea, impresionante la cantidad de tracción que esto está tomando. Un poquito de lo que nosotros hemos procesado en Bitso, desde que lanzamos la plataforma en el 2014, que fuimos el primer mercado libre de Bitcoins con pesos mexicanos, no sabíamos cómo iba a reaccionar. Ahorita hemos procesado más de 300 millones de pesos y hemos tenido un crecimiento, bueno, habíamos tenido como 20% de crecimiento mes con mes, pero por ejemplo de abril a mayo duplicamos el tamaño de Bitso, crecimos 100%. Y ahorita de mayo a junio volvimos a duplicar, ahorita no tengo los números de junio, pero ahí estamos como en 360 millones de pesos. O sea, hay días que son 10 millones de pesos que se procesan por Bitso, gente que está recibiendo nómina, expats que viven en México y a lo mejor quieren mover dinero entre sus propias cuentas, aplicaciones de remesas que están montados arriba de nosotros, todo este tipo de cosas. Y ahorita los bancos están empezando a conectarse, hay un futuro muy interesante en Bitcoin y cómo se le está dando uso. Entonces, para nosotros es importantísimo ser una plataforma para habilitar casos de uso reales de Bitcoin y hay algunos casos de uso que no nos imaginamos. Por eso abrimos APIs y dejamos que la gente pueda inventar arriba de nuestra plataforma usando nuestros modos, lo que nosotros ya tenemos de prevención de lavado de dinero, que es una lata que le metemos la mitad de nuestras ganas a eso, todo este tipo de cosas, nosotros ya lo tenemos construido y la gente puede conectarse a los APIs y crear cosas nuevas. Por ejemplo, ahorita en el hackathon que está acá, tenemos un premio de dos mil pesos al equipo que mejor use el API de Bitso para crear algún tipo de aplicación financiera. Pero bueno, y lo último que quería decir, las oportunidades es en México. México es un mercado que puede usar esta tecnología, no nada más por los montos enormes de pagos internacionales que tiene, pero México en cuanto a temas de inclusión financiera está muy atrás, tenemos los mismos niveles que Somalia, por ejemplo, de cantidad de porcentaje de gente con banco. El 35% de nuestra población tiene acceso a herramientas financieras, el 65% no. Pero del otro lado vemos una población que tiene una, o sea, la adopción de los mobiles, de los celulares, de los smartphones es enorme. Prácticamente todos los mexicanos ya tienen acceso a una señal del celular y hay como 60 millones de smartphones en México. Entonces, tú con Bitcoin puedes bajar una app y tener un banco en tu bolsa, sin pedirle permiso a nadie, de una manera transparente, de una manera segura y las entidades, o sea, los bancos les ha costado mucho trabajo llegar a la población por la cultura, la confianza, los costos de tener sucursales y creo que es hora de que podamos mejorar eso. Entonces, yo creo, bueno, por último me gustaría decir que también por la naturaleza del sistema de Bitcoin, todo es transparente. temas de corrupción, temas de transparencia, prevención del lavado de dinero, todo eso se puede automatizar, podemos usar la tecnología para mejorar estos sistemas. Entonces, creo que México podría, y es por eso que empezamos Bitso, creo que podría utilizar mucho de la tecnología y pues bueno, gracias, nada más quiero comentarles que nuestro director de pagos, José Rodríguez, que está por allá con una playera de Bitso, va a estar regalando, bueno, si quieren platicar con él, pero va a estar regalando códigos de cupón. José, pues ahí está, para que compren sus primeros Bitcoins, los que no tengan Bitcoin, les vamos a regalar para que prueben, es facilísimo. Entonces, y también vamos a tener un panel aquí a las 4.30 para seguir con los temas de Bitcoin, no con otras empresas de Bitcoin. Pero gracias. Y síganos en Twitter durante Campus Party porque vamos a tener varias promociones y cosas así muy interesantes. Gracias.